Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Dios de Nazaret. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Dios de Nazaret. Y no sabía, sabía que estaba mal, era vanidoso, soberbio, siempre me quería más que los demás, hablaba mal de los demás. Y entonces ahí el Señor me dio a entender que estaba mal, fue limpiando y ese arrepentimiento del animalito que pasó, me arrepentí que no, no debería ser así. Nosotros estábamos aquí para cuidar la creación de Él y eso venía de la maldad del diablo que estaba, digamos, gobernando mi vida de alguna manera, ¿no? Que hacía daño a los animales porque era su maldad que se reflejaba en mí y al denunciar eso me fui sintiendo libre, libertad de eso. Y ahora más, lo siento más o menos, que tenemos que cuidar la creación del Dios, sentir amor a toda la creación del Señor. Eso es cuanto hermano puedo testificar y sentirme libre de los pecados que había sentido en la juventud. Todos los pecados, ¿no? La maldad, que muchas veces por la vanidad o sentirse mejor y pecar, ¿no ves? Había sentido, digamos, pecar con otros, con mujeres, que todas las cosas. Me fui asrepintiendo y el Señor fue liberando. Me pedí que me hace quebrantarme delante de Él, pedirle y fue cambiando. Y sé que tengo que seguir cambiando, que no solo ahora, sino es como dijo el pastor, 10 días a día y crucificar. Pero el Señor ha hecho su obra hoy en día, me ha mostrado cuál es el camino y por qué era más o menos el carácter. Y renunciar eso a la vanidad de todas las cosas. Hermano, yo bendigo a la vida del pastor Ricardo Claudio de la obra y que siga adelante. Y a todos los que están escuchando, ¿no? A todos los jóvenes que vengan, que todas las respuestas las tiene el Señor. Y a las dudas que tenemos también, Él tiene las respuestas y que es una gran bendición para nuestras vidas. Y la única salvación y el camino y la salvación es Jesús. No hay más. Bendigo la vida del pastor Ricardo Claudio. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano, que realmente una gran bendición. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano. De la contención de la situación grave que hubiera en tu casa, con tus padres, en tu hogar. De todo aquello el Señor te quiere sacar. Y solamente lo que tú necesitas. Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.